Celebramos el inicio de estas jornadas que han de enfocarse en el tema más importante de todos. No hay ningún tema más importante para cualquier país como en su primera infancia. Estamos hablando de que los problemas que atañen en distintas dimensiones al país, ya sea en educación, en salud, en productividad, tienen su origen muchas veces en un descuido que hacemos como país a la primera infancia. Entonces, en honor a esa importancia vital, creo que este esfuerzo conjunto, este trabajo conjunto entre estas tres instancias ministeriales debe fortalecerse a través del trabajo comiable de sus equipos técnicos, de modo tal que las políticas públicas tengan una soledad suficiente para poder encarar estos desafíos con la practicidad necesaria. Y por sobre todo las cosas con la urgencia, porque acá no hay tema donde la urgencia toma mayor dimensión como primera infancia. Pasan un año, dos años y los chicos ya pasaron, ya se fueron, los primeros días se fueron. Y eso no espera, no espera. Entonces, hablábamos con el viceministro recién, el desafío que tenemos de la primera infancia en situación de pobreza, tenemos cerca de un 40% de niños menores de 5 años de pobreza, y eso implica un desafío enorme para cualquier Estado, porque nos obliga a tomar acciones urgentes de modo tal que esa situación lamentable, de la cual los niños no tienen ninguna responsabilidad, no afecten demasiado su futuro. Y de hecho hay un mandato directo del gobierno, señor Presidente de la República, de la prioridad de la primera infancia en los primeros mil días del niño, que es uno de los ejes del programa de gobierno del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que compartimos los tres ministerios que estamos conformando en la accionar del Estado en materia de primera infancia, educación y salud, siendo los ministerios del Estado que necesariamente pasamos por la vida de estos niños en sus primeros mil días.